Oh por Dios, mira aquí está el ratatouille Ese ratatouille dijo, mi amor, el festín Y como volteó y lo miró, él dijo, tú no has visto nada Hola, así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar personas que fueron capturadas con las manos en la masa Si les gustó este video, no olviden darle deditos arriba y también suscribirse al canal, hacer clic ahí abajito Y sí, por ahora, vamos a comenzar Aquí están haciendo una prueba y este maestro apagó la luz No, sí, capturado Aquí, jugador 199, eliminado Ahora tengo miedo que los maestros empiecen a hacer esto, ay Dios Miren, ella tiene puesto un espejo para ver el teléfono al hombre Señora, si ha llegado ese punto de tu relación, yo creo que es momento de que ya cada quien se vaya por su propio lado, de verdad Miren lo bien que ella tiene agarrado ese espejo Se ve que ella tiene experiencia haciendo esto Aquí le están intentando vender un iPhone 11 Entonces viene la clienta y dice, mire este es un iPhone 11 Y él dice, ay pero ya va ¡Oh! Le quitó la cámara ¡Era falsa! Ella intentando hacerlo pasar por un iPhone 11 Y no, era toda una mentira No sabía que eso se podía hacer, que le podía pegar cámara falsa Mi abuela me dijo que había dejado de fumar Ajá, la abuelita capturada con las manos en la boca ¡Pobrecita la abuela! La abuela se nos fue, ay de fumar No, de un infarto que se lo di yo Aquí capturaron a la hermana tomándose la foto del Instagram Amiga, ella está haciendo su pose Dios mío, pero ella está dedicada sacando esa pompa Yo no sé por qué, pero es que esa pose a mí siempre me da dolor de espalda Yo nunca la logro hacer bien Tengo que aprender de ella, déjenme tomar datos Porque de verdad, se ve que ella sabe lo que está haciendo, mi amor Este hombre dijo, miren, ¿saben qué? Yo me quiero como esta dona ¡Oh! ¡De un solo borrico! ¡Señor! Eso es admirable De verdad que sí, señor Más bien hay que darle un aplauso Este señor está aquí en silla de ruedas pidiendo dinero y casi se cae Y él dijo, pues no hay problema Yo me paro y yo arreglo la silla de ruedas ¡Ay no! ¿Por qué? ¡Por qué, señor! Lo capturaron demasiado No se debería hacer esas cosas Porque hay gente que de verdad está discapacitada Y después la gente duda de ellos Por mentirosos como usted, señor Miren, yo estaba ahí conociendo a la Somerrey ¡Ay, miren qué hermosa la Somerrey! Pero miren lo que estaba pasando por detrás ¡Ese hombre tomándole fotos a la Somerrey! ¡Ay no! Que falta de respeto No le andan tomando fotos a las partes de la gente Aunque a mí toca Si yo veo a alguien famoso por la calle También estaría como que ¡Ay! Hay que tomarle fotos para echarle el chisme a la gente Si te preguntas ¿Por qué tu bolsa de McDonald's le faltan papitas? ¡Dios mío! Ese hombre dijo ¿Saben qué? Yo trabajo en McDonald's Hay que tener beneficio de esta situación Confieso que yo también lo haría A mi mejor amiga Le acaban de enviar la foto de su matrimonio Señora, ¿qué está haciendo usted ahí? Ella no quiere recibir ese buque Ella así como que ¡Me voy! No cuente conmigo Yo no me quiero estar casando A esta la capturaron ahí en el trabajo Sintiéndose como que Ella es la Kendall Jenner Mi amor ¡Mírenla pues! Ella dijo Esta es mi pasarela Mi amor Espérense clientes Es momento de modelar Miren esta chica Está en una tienda Y ella se robó eso ¡Se lo robó! Se lo metió en los pantalones Y la capturaron en la cámara Por eso es que uno puede andar robando Después queda humillada en TikTok Hay que ser una gente honesta Si usted quiere algo Pues usted trabaja Y se lo compra Este chico dijo Miren yo voy a hacer aquí un TikTok Voy a hacer baile Y su baile va todo muy gracioso Hasta que dijo el te palo ¡Ay no mi amor! Yo me gustó el baile Y lo peor de todo Es que lo vieron en la cámara Y le dijeron Amigo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te estamos aquí observando Lo que estás haciendo Es que tú crees que estás a sola Pero nunca estás a sola Siempre estás observado por una cámara ¡Ay Dios mío! Intentando descifrar ¿Quién le metió el golpe a la pared? Y abrió este hueco Vamos a ver Como la cenicienta Para ver si cabe la mano en el hueco ¡Ay te encontramos! Amiga fuiste tú Eres la culpable Expuesta Ella está ahí Y él observando Y ella ¿Pero qué ves? Y él ¿Qué va a hacer? Señor Es que están presentes Ni modo Ni modo Ella está intentando Ordenar comida desde el cartel Señora Señora ¿Cómo cree usted que pusió ese cartel? Ella se ajusta a los lentes Ella dice como que Debe ser que no estoy viendo bien esta situación Encontré esto en el vehículo de mi hombre Ajá Está rosa Y un collar con una inicial Pero mi inicial no es L Ay amiga Ese hombre ya fue capturado Esta chica estaba en su tienda Y alguien intenta irse corriendo con la mercancía Pero pues no mi amor Fuiste detenido Te capturamos con las manos en la masa Ella tiene los reflejos más rápidos que he visto en mi vida Miren Este chico hizo un tiktok Y dijo Cuando la chica deja la ropa en tu casa Y él entonces bailando con la ropa de la chica Pero miren Ahora su papá reaccionando a él El papá lo capturó con las manos en la masa Qué pena Qué pena Cuando tú haces los tiktoks Tú no estás pensando Y que Ah Mi papá lo va a ver Y mi papá va a postre una reacción Y ahora mi papá se va a hacer viral Ay Dios mío Aquí capturaron con las manos en la masa Al que maneja con el Google Maps Miren Ahí maneja el carrito Para capturar las imágenes Para que uno pueda ver el Google Maps Pero bueno Él tuvo que hacer una parada Él también tiene necesidades Ay miren Aquí está el delivery del Amazon Y esta mujer Bajándose del camión del Amazon Amiga Es que ella tiene el Amazon Plus Mi amor A ella le entregaron su paquete Este hombre es un influencer Y él dijo Para qué voy a traer mi propia vida Cuando me puedo robar la vida del internet Literalmente agarró fotos de Google Agarró fotos de carteras De aviones Hasta de fotos de gente que tiene un novio Y pretendía que eran fotos de la vida de él Ay no señor Eso me da como tristeza Como que Ay señor Se pasó Él aquí bailando en el software Ay señora Y de repente Ah Ahí viene el otro que trabaja aquí No quiere bailar conmigo Aquí está el vecino Que es un fastidioso Miren este vecino fastidioso Miren lo que hace Agarra las cosas de su lado Y las pasa para el lado de ellos No sé ¿El que cree? Que eso es la basura A la amiga aquí Capturada en 4K Mira Viendo todos esos hombres Señora Como se quita la playera Y ella Ah No ha visto nada No ha visto nada Yo de verdad que no estoy en ese lado de TikTok A mí nunca me sale TikTok así Este hombre me estaba grabando en el banco Es en serio Miren Ni siquiera intenta disimular Tiene el teléfono así como Uno se da cuenta Piensa que uno no se da cuenta Cómo lo están grabando Capturé a mi mejor amiga Viendo a mi hermano La mejor amiga así como Ay ¿Será que vale la pena Proteger esta amistad O lo arriesgo todo Por ese hermano? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería arriesgarlo todo O proteger la amistad? Sorprendiendo a mi novio En la universidad Ay amor Hola Mira aquí te viene la sorpresa Ay ¿Y esta quién es? Ella se guardó Pero amiga ya Ya quedó el video Quedó la evidencia Ya no hay modo Esta fue capturada en 4K Ahí Está levitando Amiga Miren estos que fueron Capturados en el acto Ella viene a estar caminando Lo más tranquila Y de repente Pues esos 3 Como coordinados Mi amor Dijeron Vamos a examinar ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es el instinto humano ¿Qué se puede hacer? Que esta gente ¿Qué? Peleando contra sí mismo Peleando contra el espejo Y lo peor El espejo gana Ay Dios mío El muñeco El que tiene vida Yo lo sabía Siempre lo supe Esta mujer Se estaba haciendo la dormida Y que ahí nos quedamos dormidos juntos Y cuando sonó que la llamada Se trancó Ay sí Me desperté Pues la llamada No se había trancado Amiga Te capturaron Que eres una falsa Este hombre ahí Tomando fotos Pero de qué Está tomando la foto Señor Puede que sea su hija Uno nunca sabe Tal vez es que es un padre orgulloso Aquí mi amor Te han sido las transiciones Ya va Este espejo Se ve para adentro Lo que hay Qué miedo Porque esa gente está dentro del espejo Ay no Ella grabando su tiktok Y el hermanito quería agarrar Lo que no debía Y pues vino el karma Bien rápido Mi amor Capturé a novia de mi papá Estoqueándome Qué Amiga Pero por qué ¿Cuál es la necesidad? Ay y miren cómo se fue Ella aquí como que Tú no has visto nada Chao Miren este hombre está ahí como Que ay yo no estoy haciendo nada Y de repente ¿Por qué le hizo eso? Él está de lo más tranquilo Con su calva tapada Él llamando la atención De su novia Y la novia está ocupada Mi amor Ella está viendo a las mujeres No me moleste Cuando estuve viendo mujeres bonitas Que no entiendes A ella le mandaron Una foto con abdominales Pero es de esa foto Que si la aprieta La foto se convierte en video Y al final del video Los abdominales desaparecieron ¿Qué fue lo que pasó? No Si mira esta gente Bailando en la mitad de la calle Mi amor Eso sí que está viviendo Su mejor vida Ellos están dando Todo un show Bravo aplauso para ellos Excelente presentación Miren como está viendo Todo lo que ella hace En ese teléfono Ah y ahora ella también va a revisar No hay confianza en esta relación Mi amor ¿Quieres otro shot? Y ella así como que Ay sí que increíble Ya cuando tu amigo está tan ido Tú le empiezas a dar shot de agua Y eso también igual Con eso se divierten Miren esta chica está en el gimnasio Y ella es súper fuerte Y el hombre está así como que Voy a ser que no estoy viendo Pero la verdad es que estoy viendo Él está observando ¡Guau! Hasta le dio un aplausito Es que se merece aplauso Aplauso amiga ¡Uh! Miren lo que la capturé haciendo Ella está viviendo su mejor vida Amiga Amiga Eso es lo que todos merecemos Un día que agarramos Y nos sentamos en el piso Comer lo que nos merecemos Bien por ti amiga ¡Bravo! Cuando capturas a tu novia Literalmente en el acto ¡Uh! Mírenla ahí Ahí está Ajá Él está hablando con ella por teléfono Y ella le dice Yo estoy en la casa Y él la está viendo en ese balcón Que no es de su casa Es como Mira te estoy viendo Que no estás en la casa amiga Y ella No sí sí Yo estoy aquí acostada en el sofá Amiga No la mentira ¡Uh! Captura a mi novia Viendo a mi mejor amigo Pero señor Como no ve Todo el mundo va a ver Si ese hombre está ahí así como que Ajá Para que lo miren Ni modo Ni que fuera ciega esa pobre Hasta Pirulay lo está viendo Miren este hombre ahí ¿Qué está haciendo? Está haciendo un baile ¡Oh! Y el del tren así como que Eh... Señor ¿El baile se queda ahí? ¿O el baile va para acá Frente al tren? Quiero saber Porque Ay Dios Qué nervio Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfrutan este video Nos vemos los próximos besos ¡Chau!